Dante sujetó con firmeza a Ibori, su fiel compañera, y sin titubear apretó el gatillo. El mecanismo respondió con un clic determinado, y una bala surcó el aire con una velocidad inhumana, dirigida hacia el demonio que se interponía en su camino. El ser infernal apenas tuvo tiempo de parpadear antes de que la bala perforara su cráneo, dejando un agujero grotesco como testigo de su desaparición. ¡Bah! ¡Qué decepción! Dante dejó escapar un suspiro de descontento. Esperaba algo más de los demonios del inframundo. Con gesto despreocupado, colocó de nuevo a Ibori en su funda y salió del lugar, que parecía haber sido olvidado por el tiempo. ¡Excelente trabajo como siempre, Dante! Resonó una voz desde un círculo místico que se materializaba frente a él. Dante arqueó una ceja al reconocer la voz. ¿Qué quieres, Alivian? Inquirió, girando su mirada hacia el mayordomo con una mezcla de curiosidad y precaución. El mayordomo, con su habitual serenidad, pareció esbozar una sonrisa. La señorita lo requiere, Dante. Parece que ha encontrado un encargo adecuado para usted. ¿Un encargo? Dante dejó escapar un gruñido de interés. Ya era hora. Me estaba aburriendo de exterminar a estos demonios renegados. Con pasos decididos, Dante se acercó a Alivian, ignorando la incomodidad palpable en la postura del joven mayordomo. Dante, podrías no acercarte tanto. Estás invadiendo mi espacio personal, murmuró Alivian, con una expresión que oscilaba entre la timidez y la incomodidad. Dante soltó una risita burlona. Vamos, don Juan, ¿de verdad estás pensando que te daré un beso o algo por el estilo? Por supuesto que no. Replicó Alivian rápidamente. Pero estás demasiado cerca para mi gusto. Dante se apartó con un gesto despreocupado. Relájate, no te haré daño. Además, no soy de ese tipo. Ahora sí, vamos, y me, no quiero hacer esperar a la pequeña princesa, agregó Dante, con un guiño cómplice hacia Alivian. El mayordomo suspiró con resignación y, en un parpadeo, ambos desaparecieron en un destello de luz que rodeaba el círculo mágico. Cuando llegaron a la majestuosa residencia Agares, Dante no perdió tiempo y se encaminó directamente hacia la cocina, con un antojo insaciable de una suculenta rebanada de pizza y una cerveza bien fría. Hacía ya un mes que había hecho de aquel lugar su hogar temporal, y se había convertido en toda una rutina. Tener siempre a mano una provisión de pizzas, cervezas y helados de fresa, sus placeres culposos favoritos. Al adentrarse en la mansión, los murmullos provenientes de la habitación de Segwaira llegaron a sus oídos. Dante no necesitaba más que aquel sonido para comprender lo que estaba ocurriendo, y una traviesa sonrisa se dibujó en su rostro. Sin dudarlo, golpeó la puerta con determinación hasta que cedió ante su fuerza, impactando tanto que la propia Segwaira estuvo a punto de caer de la silla en la que se encontraba, sorprendida por la entrada tan repentina de Dante. Dante, murmuró Segwaira, volteándose para mirarlo con sorpresa aún reflejada en sus ojos. Dante se acercó con una sonrisa pícara bailando en sus labios, deteniéndose frente al monitor. Hola, escuchadores frikis y otakus, comenzó, con un tono juguetón en su voz. Soy Dante, el galán y sorprendente. Quiero que sepan que la Ime aquí presente es mi chica, así que si piensan que tienen alguna oportunidad con ella, temo desilusionarlos. Porque ya me tiene a mí y no la dejaré, declaró con seguridad, dejando claro su territorio. Con un gesto seguro, Dante colocó a Segwaira a su lado, pero ella lo apartó con un leve empujón y volvió su atención hacia el monitor. Disculpen por eso, se disculpó Segwaira con una mirada exasperada hacia Dante. Es un tonto. Nos vemos la próxima semana, añadió antes de cortar abruptamente la transmisión. Dante se quedó mirándola con una expresión entre divertida y desafiante, mientras ella se dedicaba a recoger sus cosas con rapidez, evidenciando su deseo de terminar cuanto antes con aquella incómoda situación. ¿Qué crees que estás haciendo al decirle eso a mi público? ¿Sabes que puede generar problemas en mi vida como estreamer? Reprendió Segwaira, con una mirada de advertencia dirigida a Dante. Dante se levantó con un gesto despreocupado. Vamos, no es para tanto. Solo quería divertirme un poco, respondió, intentando quitarle importancia al asunto. ¿Acaso no sabes que hoy en día las polémicas dan mucha fama y generan visitas? Lo sé, admitió Segwaira con un tono de resignación. Pero yo no quiero ser una creadora de contenido de polémicas. Dante suspiró ante las palabras de ella, con una mezcla de exasperación y desilusión. Eres aburrida, le quitas lo divertido a la vida, y me, comentó con un tono ligeramente burlón. Segwaira bajó su enojo gradualmente, respirando profundamente para calmarse antes de responder. Ya que estás aquí, te diré la razón de mi llamado, anunció Segwaira con seriedad, mientras Dante simplemente se encogía de hombros con una mueca de resignación. Es por eso que estoy aquí, y me, respondió con calma, aceptando su destino de ser convocado en cualquier momento por la princesa. Dante se acomodó despreocupadamente en una de las paredes de la habitación, mientras Segwaira hizo lo propio en su silla, preparándose para explicar su solicitud. Bien, necesito un favor que pedirte, declaró Segwaira con un tono que denotaba la importancia de su solicitud. ¿Un favor? Dante se extrañó, recordando las palabras de Alivian sobre un supuesto trabajo. Alivian me dijo que era un trabajo el que tenías para mí. Le dije que te dijera eso para que vinieras, pero la verdad es un favor, admitió Segwaira con franqueza, revelando la verdad detrás de su llamado. ¿Y qué clase de favor necesitas de mí, y me? Inquirió Dante, fijando su mirada en ella con curiosidad y disposición a escucharla. Segwaira respiró hondo antes de continuar, su voz revelaba una mezcla de ansiedad y determinación. Necesito que me acompañes a una boda que se celebrará mañana en la Casa Fénix. ¿Una boda, eh? ¿Quiénes son los afortunados? Preguntó Dante con un tono burlón, anticipando alguna respuesta jugosa. Son Rías Gremory, la hija de la familia Gremory, y el hijo menor de la Casa Fénix, Raizer Fénix, respondió Segwaira, con un dejo de solemnidad en su voz. ¿Ellos se casarán mañana y necesitas un acompañante para ir? Repitió Dante, procesando la información. Exactamente, confirmó Segwaira, asintiendo con la cabeza. Y por eso te lo pido a ti. Alivian, a pesar de su encanto, no puede acompañarme porque necesito una pareja para este evento, explicó un poco avergonzada, desvelando la verdadera razón detrás de su solicitud. Oh, así que al fin admites que te traigo loca, y me, se burló Dante, con una chispa traviesa en sus ojos. Claro que no, idiota. Replicó Segwaira con rapidez, pero su tono denotaba una pizca de irritación. Necesito que la gente me vea con alguien para que dejen de presionar a mi familia en que busque un esposo, explicó, revelando un motivo más práctico detrás de su petición. Hablando de tu familia, no los he visto desde que me quedé aquí, comentó Dante con curiosidad. No los has visto porque están en viajes de negocios por el inframundo. Normalmente vienen para vísperas de Navidad, respondió Segwaira, ofreciendo una explicación rápida sobre la ausencia de su familia. Oh, así que ustedes también festejan la Navidad. Qué curioso, pensar que los demonios festejan algo así, reflexionó Dante con un gesto de sorpresa. ¿Por qué te sorprendes? Claro que festejamos varias cosas. No somos muy diferentes de los humanos, explicó Segwaira, desmintiendo algunos estereotipos sobre su especie con un toque de orgullo. Entonces, ¿no te molestaría que en Navidad llegue con toda tu familia y me vista de un Santa Claus Playboy? Propuso Dante con una sonrisa traviesa bailando en sus labios. Segwaira se ruborizó ante la idea. ¿Por qué te vestirías de un Santa Claus Playboy? Preguntó con incredulidad. Para sorprender a los suegritos, respondió Dante con un brillo juguetón en los ojos. Ni se te ocurra hacer eso. Exclamó Segwaira, con una mezcla de vergüenza y preocupación. ¿Por qué no? Quiero ver la cara de mis suegros cuando vean a su yerno, rió Dante con despreocupación, como si el escenario fuera la cosa más divertida del mundo. ¿Por qué no mejor te vas a visitar a tu familia en ese caso? Sugirió Segwaira, intentando desviar la conversación hacia un terreno más seguro. Dante se encogió de hombros con indiferencia. No tengo familia. Todos murieron o casi todos. Solo mi tonto hermano vive. Pero no creo llevarme bien de todos modos con él, admitió con un deje de amargura en su voz. Segwaira se sorprendió por la revelación y se apresuró a disculparse. No tienes por qué disculparte, Ime. No lo sabías, consoló Dante, mostrando comprensión hacia la situación. De cualquier manera, añadió con determinación, te acompañaré por esta vez. Después de esto, pienso regresar al mundo humano. He desatendido demasiado mi negocio y ni siquiera le he puesto nombre. Entiendo. Está bien. Después de mañana te daré un sello para que puedas ir al mundo humano, prometió Segwaira, mostrando su agradecimiento por la disposición de Dante. Es por eso que eres mi chica, declaró Dante con una sonrisa, antes de retirarse dejando atrás la vergüenza de Segwaira. Al día siguiente, Dante se sentía incómodo, al menos con su vestimenta. Se veía obligado a usar un smoking negro y pantalón del mismo color, cortesía de su pequeña princesa. Era la tercera vez que intentaba quitarse la corbata, solo para ser detenido por Segwaira. Dante, ¿qué te dije sobre quitarte la corbata? Reprendió ella con un tono exasperado. Y hablando de ella, Segwaira lucía un hermoso y sexy vestido negro que resaltaba sus curvas, pero sobre todo sus pechos. No puedo evitarlo, Ime. Esta estúpida corbata simplemente no va conmigo, se quejó Dante, intentando justificar su descontento con la vestimenta impuesta. Solo aguanta hasta el final de la ceremonia, después te la podrás quitar, insistió Segwaira con una sonrisa tranquilizadora, tratando de calmar los ánimos de Dante. Ahora sé por qué no me gusta asistir a este tipo de fiestas, suspiró Dante con resignación, sintiendo que cada minuto se alargaba más y más. Mientras caminaban, Dante observaba el lugar con una mirada crítica. Podía admitir que tenía algo de estilo, pero le faltaba ese algo que lograra captar por completo su atención. Dante continuó escrutando el entorno donde se llevaría a cabo la estúpida boda, mientras Segwaira saludaba a algunos invitados con gracia y elegancia. El aburrimiento comenzaba a apoderarse de Dante. Todo parecía monótono. Los invitados, el ambiente e incluso la música. No podía evitar preguntarse por qué no habían optado por poner algo de roco metal para romper con la solemnidad y convertir la boda en algo más animado. No me dijiste que esto fuera tan aburrido, murmuró Dante, dirigiendo una mirada decepcionada hacia Segwaira, quien parecía no darse cuenta del tedio que él experimentaba. Segwaira miró a Dante con desaprobación antes de responder con firmeza. Así es una boda, ¿qué esperabas? Vamos a saludar a las demás personas. Ve tú. Estoy tan aburrido que si no bebo un trago de bebida, me quedaré dormido, se quejó Dante, con un gesto de fastidio evidente en su rostro. Segwaira suspiró resignada. Está bien, solo no vayas a hacer un desastre. La ceremonia está por comenzar, advirtió con tono serio, anticipando alguna travesura por parte de Dante. Dante sonrió con picardía. No prometo nada, y me, dijo en tono juguetón antes de darse la vuelta y marcharse, dejando a Segwaira con un sentimiento de preocupación por lo que pudiera suceder. Dante caminó con determinación hasta llegar a la barra, donde el aroma embriagador de las bebidas le dio la bienvenida. Dame el mejor vino que tengas, amigo, ordenó al barman con confianza, desafiante ante cualquier intento de cuestionamiento. El hombre lo miró con una ceja alzada. ¿Tienes edad para beber? Preguntó con escepticismo. Amigo, soy un maldito adolescente que fue arrastrado en contra de su voluntad a esta boda. No pregunte si sírveme, respondió Dante con un tono desenfadado, dejando claro que no estaba para juegos. El barman asintió, reconociendo la lógica en las palabras del joven. Le pasó un vaso y Dante comenzó a beber, dejando que el líquido burbujeante calmara su frustración. Se ve que esto va para largo, ¿verdad? Comentó Dante, buscando alguna conversación para distraerse del aburrimiento que lo acechaba. El hombre lo miró nuevamente y asintió con solemnidad. Sí. Al Amorizer le gusta causar una gran impresión, así que esta noche será larga, confirmó, revelando un detalle interesante sobre la celebración. Lo suponía, murmuró Dante con resignación, aceptando su destino mientras el barman le servía otro vaso, preparándose para lo que sería una noche interminable. Los minutos pasaron y Dante seguía bebiendo y charlando con aquel hombre, buscando refugio en la conversación para escapar del aburrimiento que lo rodeaba. Parece que necesito descargar estos tragos, amigo. ¿Dónde queda el baño? Preguntó Dante, notando que la bebida comenzaba a hacer estragos en su vejiga. Al fondo a la derecha, después de pasar por la puerta principal, indicó el barman con amabilidad, señalando la dirección con un gesto de su mano. Ok. Amigo, gracias, respondió Dante con gratitud. Antes de encaminarse hacia el baño, decidido a aliviar su necesidad mientras dejaba atrás temporalmente la monotonía de la fiesta. Ahora, solté un gran litro ahí. Bueno, a seguir bebiendo mientras acaba esta estupidez, murmuró Dante para sí mismo con un suspiro de alivio, satisfecho por haber aliviado su vejiga. Dante caminaba de regreso cuando escuchó gritos y explosiones provenientes de la entrada principal del castillo. Con curiosidad, se detuvo para observar, solo para ver a un chiquillo castaño corriendo hacia su dirección, mientras los guardias del lugar lo perseguían. Oh, así que alguien se coló, comentó Dante para sí mismo, con una sonrisa traviesa en los labios, mientras seguía observando al chico que se aproximaba rápidamente hacia él. Apártate, estúpido. Gritó el chico hacia Dante, tratando de empujarlo para abrirse paso. Sin embargo, Dante simplemente se movió ligeramente hacia un lado, agarrándolo del brazo y haciéndolo caer al suelo con un rápido movimiento. ¿Qué pasó con eso de estúpido, niño? ¿Acaso tus padres no te educaron? Preguntó Dante con un toque de sarcasmo, observando al chico con una ceja levantada mientras se levantaba del suelo. ¿Qué pasó con eso de estúpido, niño? ¿Acaso tus padres no te educaron? Preguntó Dante con un toque de sarcasmo, observando al chico con una ceja levantada mientras se levantaba del suelo. No tengo tiempo que perder contigo, tengo que detener esa boda, declaró el chico con determinación, mientras una luz brillaba en su brazo y se transformaba en un guantelete de color rojo, con el que se liberaba del agarre de Dante. Oh, así que tienes un artefacto extraño para luchar, comentó Dante con interés, observando con curiosidad el guantelete del chico. Justo en ese momento, los guardias llegaron rodeando al chico. Por favor, joven, déjenos a este intruso a nosotros y vuelva a la fiesta, solicitó uno de los guardias, tratando de recuperar el control de la situación. Los ayudaré con el intruso. Será mi buena acción del día. Además, adentro me estoy aburriendo y este chico parece interesante, respondió Dante con una sonrisa traviesa, anticipando la emoción de una nueva aventura. Pero... no digan nada más. Me haré cargo. Solo observen, ordenó Dante con determinación, preparándose para enfrentar lo que sea que venga, con una mezcla de valentía y diversión en su mirada. Apártate, niño bonito, o si no te romperé la cara, amenazó el chico castaño con determinación. Ja ja ja, un virgen como tú me va a romper la cara. Si me dieran un dólar cada vez que escucho eso, ahora sería millonario, se burló Dante, con una sonrisa desafiante en los labios, desafiando al chico con sus palabras. Maldito, gritó el chico, dejando de lado cualquier intento de racionalidad mientras se lanzaba contra Dante con ferocidad. Sin embargo, Dante lo esquivó con agilidad y le propinó una patada que lo hizo retroceder unos pasos. Supongo que me harás divertirme un poco, intruso. O debería decir, virgen, comentó Dante con sarcasmo, preparándose para el enfrentamiento que se avecinaba. Dante extendió su mano y en unos segundos apareció su espada, la rebelión, deslumbrando al chico con su brillo imponente. El chico miró la espada con sorpresa, pero decidió atacar una vez más, demostrando su determinación y valentía ante el desafío que tenía delante. Dante esquivaba cada uno de los ataques del chico con una agilidad impresionante, moviéndose con gracia y rapidez para evitar cualquier golpe. Vamos, ¿es eso todo lo que un virgen como tú puede hacer? Provocó Dante con una sonrisa burlona, desafiando al chico con sus palabras. ¡Cállate, maldito! gritó el castaño con furia, su rostro enrojecido por la rabia que ardía en su interior. Dante no perdió tiempo y golpeó al chico con el mango de la rebelión en la cara, seguido de una patada que lo lanzó hacia el techo con fuerza. El castaño se recuperó rápidamente, pero su sorpresa fue evidente al ver la sangre brotar de una herida en su rostro. No sé quién demonios seas, pero no me vencerás. Tengo que detener una boda, declaró el chico con determinación, mostrando su firmeza a pesar de las adversidades. El brazo del castaño comenzó a emitir un color carmesí, como si se preparara para lanzar un ataque poderoso contra Dante, desafiando al destino que se cernía sobre él. Los guardias miraban la escena con ojos desorbitados, temerosos del caos que se estaba desatando, pero para Dante, todo era sólo una diversión más en su vida llena de aventuras. ¡Dragon Shout! exclamó el castaño, desatando una onda de energía directamente hacia Dante. Normalmente no me importaría si este lugar es destruido, pero si la IME se entera, no me dará mi pizza ni helado de fresa. Así que lo siento, virgen, pero tú me hiciste usar la fuerza, murmuró Dante, preparándose para contraatacar. Kitzilber, dijo Dante mientras chasqueaba los dedos, deteniendo el tiempo en su lugar. Con una precisión milimétrica, Dante miró la energía congelada en el aire, suspendida cerca de su nariz. Con un golpe rápido y preciso de la rebelión, la energía se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera existido. Dante saltó justo en el momento en que el tiempo volvía a su curso normal. El castaño no entendía qué estaba pasando, pero antes de que pudiera articular una palabra más, Dante se interpuso frente a él con una determinación inquebrantable. Perdiste, virgen demonio, anunció Dante con una calma gélida en su voz, y en un destello de velocidad impresionante, cortó al castaño por la mitad con un movimiento preciso de su espada. Dante aterrizó con gracia en el suelo, mientras limpiaba la sangre de su espada con movimientos fluidos y seguros. Los guardias, atónitos y algo aterrados por lo que acababan de presenciar, observaron en silencio mientras Dante se marchaba, dejando el desastre a su paso. No tienen que agradecerme. He acabado con el intruso, declaró Dante con indiferencia, antes de desaparecer en las sombras, dejando tras de sí el eco de su hazaña. Unos segundos después, uno de los guardias volvió en sí, sacudido por la impresión del enfrentamiento que acababan de presenciar. ¿Qué estamos haciendo? Limpiemos este desastre antes de que el señor Raizer o los invitados vean esto, instó con urgencia, instando a sus compañeros a reaccionar ante la situación. Los demás guardias asintieron en acuerdo, comprendiendo la importancia de actuar rápidamente para evitar el caos en la celebración. Mientras tanto, Dante regresaba a la aburrida fiesta, desapareciendo la rebelión con un gesto rápido y fluido, y volviendo a la barra para continuar disfrutando de sus tragos. Volviste, chico, saludó el hombre de la barra con una sonrisa amigable. Claro. Solo fui a liberar toda la bebida que estaba en mi cuerpo. Sirveme otro más, respondió Dante con una sonrisa pícara, mostrando su disposición para seguir disfrutando de la noche. El hombre no dijo nada más y procedió a servirle otro trago, reconociendo la actitud despreocupada pero entretenida de Dante. Solo pasaron unos minutos más hasta que la voz de Sekwaira lo llamó. Dante. ¿Dónde demonios estabas? Se supone que solo ibas a tomar un trago, no toda la barra, reprendió, su tono mezcla de exasperación y preocupación. Calma, y me. Esto es lo más divertido que haré en toda la noche. Además, estamos en una fiesta. ¿Por qué no disfrutarlo? Respondió Dante con una sonrisa traviesa, tratando de disipar la tensión. No es solo una fiesta, es la unión de dos clanes importantes, insistió Sekwaira, destacando la importancia del evento. Ya lo sé, y me. Pero en lugar de regañarme, ¿por qué no vienes y te sientas a beber un poco conmigo? Sugirió Dante, intentando convencer a su amiga de unirse a la diversión. No lo haré. Ni siquiera tengo edad para beber aún, replicó Sekwaira con firmeza. ¿En serio? Pensaba que ustedes, los demonios, se regían de manera diferente. Pero ni modo, más para mí, comentó Dante con una sonrisa socarrona, antes de volver a sumergirse en la fiesta, decidido a seguir disfrutando de la noche a su manera. Deja de beber y vayamos al centro, la novia está por aparecer, instó Sekwaira, interrumpiendo la diversión de Dante con una nota de urgencia en su voz. Justo cuando pronunció esas palabras, todas las luces se apagaron de golpe, sumiendo la sala en una oscuridad repentina. De repente, un círculo llameante se materializó en el centro de la habitación, atrayendo la atención de todos los presentes. De entre las llamas emergió una figura imponente. Un hombre de cabello rubio, elegantemente vestido con un traje blanco que irradiaba una presencia magnética. Muy buenas noches a todos, por asistir a esta bella velada, en donde presenciarán la unión de dos grandes clanes de la historia de los demonios, anunció con solemnidad el hombre, revelándose como Raiser Fénix, el anfitrión de la ceremonia. En ese momento, otro círculo mágico se materializó en el aire, esta vez de un intenso color rojo. De él emergió una figura igualmente imponente. Una hermosa chica de cabello carmesí, vestida con un elegante traje de novia que resaltaba su belleza y elegancia. Su servidor, Raiser Fénix, y la heredera del clan Gremory, Rías Gremory, anunció con orgullo Raiser, presentando a la novia que había estado esperando ansiosamente. Dante observaba la escena desde la barra con una expresión tranquila, pero sus pensamientos estaban lejos de la solemnidad del momento. La nena es bastante sexy, pero el tipo con el que se va a casar tiene cara de idiota, murmuró para sí mismo, evaluando la situación con su característico sarcasmo. La nena es bastante sexy, pero el tipo con el que se va a casar tiene cara de idiota, murmuró para sí mismo, evaluando la situación con su característico sarcasmo. No puedo negar eso. Raiser Fénix siempre ha sido conocido como uno de los demonios más orgullosos y detestables de la nobleza, reconoció Segwaira, compartiendo la perspectiva de Dante. No me sorprendería que la gran mayoría de aquí lo deteste, añadió Segwaira, asintiendo en acuerdo con la observación de su amigo. Oh, entonces, si el chico pollo es tan odiado, ¿por qué celebran esta estúpida boda en primer lugar? Cuestionó Dante con un deje de incredulidad en su voz. Te lo dije. Ambos son de clanes importantes, y su unión beneficiaría a todos en el inframundo, además de preservar la sangre pura de nuestra especie, explicó Segwaira, revelando la razón detrás de la unión. HMM, temas políticos, ¿eh? Murmuró Dante con una sonrisa irónica, reconociendo la complejidad detrás de las aparentes celebraciones festivas. Podría decirse, respondió Segwaira con un tono de complicidad, compartiendo el entendimiento mutuo sobre las verdaderas motivaciones detrás de los eventos sociales de la alta sociedad demoníaca. Dante continuó observando a la chica llamada Rías, captando de inmediato que ella no estaba precisamente emocionada con la idea de contraer matrimonio. Luego, su atención se desvió hacia un hombre que acababa de llegar. Su apariencia guardaba un sorprendente parecido con Rías, lo que hizo que Dante dedujera que debía tratarse de algún familiar cercano. ¿Y quién es ese? Preguntó Dante, señalando al hombre con interés. Segwaira siguió la dirección de la mirada de Dante y se sorprendió antes de responder. Más respeto. Él es el actual Satán, Sir Cechs Lucifer, y es el hermano de Rías. Oh, un rey demonio, comentó Dante, curvando los labios en una sonrisa irónica mientras procesaba la información. Dante se levantó de repente, tomó la mano de Segwaira y la guió hacia donde se estaba congregando la multitud. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué de repente nos dirigimos hacia la multitud? Preguntó Segwaira, desconcertada por el cambio repentino de dirección. No es nada en particular, respondió Dante con una sonrisa traviesa. Solo quiero conocer a ese rey demonio. Las palabras de Dante dejaron a Segwaira sorprendida, pero siguió a Dante con curiosidad mientras avanzaban hacia el grupo. Oigan, ¿no creen que Issei ya se tardó en llegar? Preguntó un chico rubio, con un dejo de preocupación en su voz. Oigan, ¿no creen que Issei ya se tardó en llegar? Preguntó un chico rubio, con un dejo de preocupación en su voz. Ahora que lo dices, es verdad. ¿Le habrá pasado algo o estará realmente muy herido para venir? Se preguntó una chica de cabello negro, con la misma inquietud reflejada en su rostro. Tal vez estuvo demasiado herido, sugirió una pequeña chica de cabello blanco, añadiendo su opinión a la conversación. ¿Eso significa que tendremos que intervenir si no viene? Cuestionó la chica de cabello blanco, preocupado por la ausencia de su compañero. Quizás, pero esperemos un poco más antes de decidir intervenir, concluyó la chica pelí negra, mostrando prudencia y cautela ante la situación incierta. Dante y Segvaira llegaron junto a Sir Cechs, quien mostró sorpresa al verla, pero su atención se centró en el hombre de cabello blanco que la acompañaba. No eran los únicos. Tanto Rías como Raizer también los observaron con curiosidad. No eran los únicos. Tanto Rías como Raizer también los observaron con curiosidad. Hola, Segvaira-san. ¿A qué debo su visita? Preguntó Sir Cechs con una sonrisa amable. Segvaira se recompuso y se soltó del agarre de Dante. Lo siento mucho, Sir Cechs ama, pero mi tonto acompañante quería conocerte, explicó con cierta incomodidad. Me duele que me trates así, cariño. Yo pensé que éramos algo especial, intervino Dante con picardía, provocando que Segvaira se ruborizara de vergüenza. Cállate, tonto. No digas tonterías, replicó ella con rapidez, tratando de ocultar su sonrojo detrás de una expresión seria. Sir Cechs sonrió con benevolencia ante el entretenido intercambio entre Dante y Segvaira. Bueno, joven, soy Sir Cechs Lucifer, pero puedes llamarme solo Sir Cechs, se presentó, extendiendo su mano en un gesto de camaradería. Dante devolvió la sonrisa. El nombre es Dante, respondió, aceptando el apretón de manos con confianza. Sir Cechs se sorprendió al percibir una energía tan familiar que emanaba de este chico, pero mantuvo su amabilidad sin titubear. Mucho gusto, joven Dante. Espero que estés disfrutando de la fiesta, expresó con genuino interés en el bienestar de su invitado. Algo aburrida, la verdad. Esperaba algo más movida esta fiesta, comentó Dante con franqueza, sin percatarse del cambio en el ambiente. El ceño de Reizer se crispó al escuchar ese comentario, mientras que Rías no pudo contener una pequeña risita ante la observación de Dante. Dante, lo reprendió Segvaira con un suspiro, tratando de calmar la situación. Sir Cechs, por su parte, mantuvo su compostura y preguntó con curiosidad. Oh, ¿la fiesta es aburrida para ti? ¿Qué esperabas en una celebración como esta? Dante se encogió de hombros con una sonrisa. Algo más movido, por ejemplo, música de rock o metal para que esto deje de parecer un velorio. Una mesa llena de helados de fresa y, sobre todo, grandes cantidades de pizzas, explicó, sin darse cuenta del creciente malestar en la cara de Reizer. Sir Cechs solo dejó escapar una pequeña gota de sudor antes de responder. Lo que describes, Dante, es otro tipo de celebración, no el de una boda, explicó con una sonrisa forzada, intentando mantener la compostura. Dante se encogió de hombros con indiferencia. ¿Puedo hacerte una pregunta, joven Dante? Preguntó Sir Cechs con cortesía. Por supuesto, respondió Dante con una sonrisa burlona, sin imaginarse lo que vendría a continuación. ¿Eres acaso un descendiente de Esparda? Inquirió Sir Cechs, dejando a todos los presentes sorprendidos por la pregunta inesperada. Las miradas de todos se centraron en Dante al escuchar la pregunta de Sir Cechs. Seguaira, en particular, observaba con detenimiento a Dante, sorprendida e incrédula ante la posibilidad de que fuera descendiente de Esparda. Dante cambió su actitud burlona y despreocupada por una más seria de repente. Materializó a rebelión y la apuntó hacia Sir Cechs. ¿Y qué si lo soy? ¿Tienes algún problema con que sea hijo de ese bastardo? Cuestionó con determinación, su voz resonando en el silencio que siguió a sus palabras. La revelación dejó a todos los presentes impactados. El joven de cabello plateado había revelado que era hijo del legendario caballero oscuro, Esparda. Los murmullos comenzaron a propagarse. ¿Es el hijo de Esparda-sama? ¿Esparda-sama tuvo hijos? Estas eran las preguntas que resonaban en el lugar, mientras todos trataban de asimilar la sorprendente revelación. Seguaira estaba visiblemente impactada por la revelación. Dante, ¿cómo? ¿Por qué no me dijiste que eras hijo de Esparda-sama? Preguntó, con una mezcla de sorpresa y confusión en su voz. Dante la miró con seriedad. No me gusta hablar de mi viejo, y me... Digamos que no tengo una buena imagen de él, respondió con franqueza, dejando entrever el peso de su relación con su padre. Seguaira no podía entender completamente las razones detrás de las palabras de Dante, hasta que recordó lo que él había mencionado anteriormente. No tengo familia, toda murió o casi, solo mi tonto hermano vive. Pero no creo llevarme bien de todos modos con él, resonaron las palabras de Dante en su mente. Dante, tú, intentó decir, pero fue interrumpida por la voz de Sircex. Por favor, joven Dante, baja el arma. Solo te pregunté si eras hijo de Esparda-sama, intervino Sircex, tratando de calmar la situación. Lo siento, amigo, pero no puedo evitar mi curiosidad. ¿Cómo es que conocen a mi viejo? Eso es porque fue mi maestro, al igual que el maestro de mi padre, explicó Sircex, con una expresión reflexiva. Todos en el inframundo lo conocen, ya que fue una figura sobresaliente entre nosotros, los demonios. Fue uno de los progenitores, al igual que muchos otros que iniciaron el linaje de los demonios. Las hazañas de Esparda se extienden desde como derrotó al ser llamado Mundus, hasta proteger a la humanidad y, sobre todo, detener la guerra de las tres facciones, continuó. Es por eso que es bastante respetado y venerado. Dante asintió, procesando la información. Oh, así que el viejo hizo todo eso, murmuró mientras bajaba a rebelión, dejando entrever un atisbo de respeto en su tono. Gracias, joven Dante, respondió Sircex con gratitud, pero pronto se sorprendió al ver a Dante levantar de nuevo a rebelión. Dices que fuiste estudiante de mi viejo. Entonces, ¿por qué no lo probamos? Quiero ver el poder de un rey demonio que fue entrenado por mi padre, propuso Dante desafiante. Sircex cambió su actitud relajada por una sonrisa desafiante. El hijo de mi maestro quiere ver mi fuerza, comentó con complicidad. Bueno, aceptaré, pero solo si logras derrotar a Raizer, señaló con una sonrisa, desafiando a Dante a un enfrentamiento con su cuñado. Dante arqueó una ceja con suspicacia. ¿Por qué debería pelear contra el pollo asado? Preguntó con su característico sarcasmo. El insulto hizo que Raizer se enfadara instantáneamente. Bastardo. Exclamó con ira. Sircex sonrió con astucia. Porque todos los presentes conocen mi fuerza. Soy un rey demonio, explicó con confianza. Y a diferencia de mí, no conozco tus habilidades. Si nos enfrentáramos y llegara a matarte por error, continuó Sircex con seriedad, toda la comunidad demoníaca se me vendría encima por matar al hijo de una leyenda. Es por eso que si logras vencer a Raizer, me demostrarás que tienes la fuerza más que suficiente para enfrentarme, concluyó. Y hagamos algo mejor. Si logras vencerlo, te proporcionaré helados de fresa y pizzas por todo un mes. Hermano, ¿qué estás diciendo? Estás consciente de lo que podría pasar, intervino Rías con preocupación. Pero Rías, también te conviene, insistió Sircex. Pero... Titubeó Rías, sin terminar su frase. No estás en contra de mi decisión, ¿verdad, Raizer? Cuestionó Sircex. Claro que no. Voy a enseñarle a este bastardo qué significa ser el heredero del Fénix, afirmó Raizer con determinación. Dante contempló la situación con una sonrisa enigmática, como si estuviera disfrutando del momento. Parece que sabes cómo negociar, amigo. Tienes un trato, reconoció Dante, extendiendo su mano en señal de acuerdo. Me encargaré de patearle el trasero al pollo asado y después seguirás tú, aseguró Dante con confianza. Entonces tenemos un trato, respondió Sircex, estrechando la mano de Dante y sellando el acuerdo. Seguaira y Rías observaban la escena con cierto grado de incredulidad ante lo que acababa de suceder.